Después de dos años de interinidad, el SENA escogió a director en propiedad. Se trata del abogado Jesús Namén Chavarro, egresado de la Universidad de Libre, especializado en Derecho de Ambiente y Público. El funcionario fue designado por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Una oportunidad que nos están brindando, que esperamos tener toda la posibilidad de hacerlo de la mejor manera y estar a la altura de lo que es la entidad del SENA. Doctor Namén, ¿llega usted una entidad que ha estado dos años en interinidad, un proceso largo, para tener por fin un director en propiedad? Sí señor, pues hay que tener en cuenta que esta interinidad tan larga también se vio afectada o fue producto de la difícil situación que estamos viviendo a nivel mundial de esta pandemia. Estoy seguro que la dirección general no esperaba que fuera tan largo. De hecho, por cronograma ha debido surtirse este proceso durante el primer semestre del año pasado, pero bueno, la pandemia lo retrasó todo. Y sí señor, hay que entrar ahorita a revisar los temas, a hacer los respectivos empalmes, para asumir ya la dirección una vez se dé el nombramiento y la posesión por parte de la dirección general del SENA. ¿Cuándo será la posesión, director? Bueno, por procedimiento, ahora una vez definido por el señor gobernador, a quien aprovecho para extenderle un cordial saludo y agradecerle el gesto que tuvo para con nosotros, tiene que darse el nombramiento oficial por parte de la dirección general del SENA y de manera inmediata, pues, se procederá a la posesión. Doctor Nomen, ¿cuál es la meta suya al frente de esta entidad? Bueno, lo primero, y escúchame que no les había agradecido por este espacio que me están brindando, muchísimas gracias de verdad para ti, para toda la mesa de trabajo. Lo primero que debo decir es que llegamos con un deseo infinito de hacer lo que sabemos hacer, que es servir. Mi vida siempre ha estado marcada por el servicio público, he sido servidor público la mayor parte de mi vida, mi actividad profesional básicamente ha sido esa. Llegamos con muchas expectativas, pero sobre todo con muchas ganas de trabajar en pro de la región, de la mano del gobierno departamental, de la mano de todos los gremios, de todos los empresarios del departamento, quienes son actores permanentes de los objetivos y de la misión del SENA. Tenemos un consejo directivo regional con el cual trabajaremos también de manera mancomunada para buscar que la misión del SENA se aplique a lo largo y ancho de todo nuestro departamento, que podamos incursionar en nuevos terrenos de formación, en actividades que se enfoquen a lo que es la visión que tiene el SENA hoy en día, que es llevar a nuestro país y por supuesto a las regiones a adentrarnos en eso que se ha denominado la Cuarta Revolución o Industria 4.0, a desarrollar programas de innovación, de emprendimiento, a trabajar por el departamento de una manera permanente, con mucho compromiso, con el mayor deseo de hacer las cosas bien. Doctor Namen, tradicionalmente este tipo de entidades como el SENA y otras de ese orden, la gente en la provincia, en estas regiones, se las pone a algún sector político. ¿Usted tiene alguna representación política? Sin dudar, pues, que sus capacidades lo llevan al cargo, pero ¿tuvo algún impulso político? ¿En qué casa política se ubica? Bueno, es de conocimiento público que mi familia ha tenido una trayectoria política en el departamento, sin embargo, para este caso y en particular para el cargo del SENA, esto se llevó a cabo a través de un proceso meritocrático en donde afortunadamente no hubo necesidad de formar parte de ningún grupo político, un proceso muy técnico que desarrolló el SENA con la colaboración del Departamento Administrativo de la Función Pública, y ya ha puesto en manos del gobernador los tres nombres que ocuparon los tres primeros puestos dentro del concurso, pues, estuvo a bien el gobernador de nuestro departamento de escoger mi nombre y eso me llena de mucha complacencia y, por supuesto, de orgullo. ¿No tiene padrino político? No he tenido la oportunidad de incursionar políticamente en el departamento, eso es así. Bueno, director, de todas maneras estamos desde aquí del canal CNC augurando los mejores éxitos al frente de esta entidad, el SENA, que es considerado la universidad de los pobres. Esperamos que siga usted gestionando formación para, sobre todo, para la gente joven del Departamento del Cesar. Claro que sí, y adicionalmente de la mano de ustedes, porque no solamente en temas de formación, necesitamos hacer una divulgación permanente por todos los medios y por eso les agradezco tanto este espacio, hacer una divulgación permanente de los programas de formación que tengamos para los jóvenes, para los adultos jóvenes, para los adultos mayores, para todas las clases sociales, para todos los estratos, para todas las comunidades de nuestro departamento, afrodescendientes, indígenas, absolutamente todos, pero adicionalmente tenemos que hacer un trabajo también con ustedes mancomunados en lo que tiene que ver con el tema de desempleo. Nosotros tenemos al frente del SENA, la agencia pública de empleo que permanentemente está ofreciéndole al departamento la posibilidad, a las personas del departamento que estén buscando empleo, de vincularlos con las diferentes empresas, con los diferentes gremios, entonces va a ser muy importante trabajar con ustedes para hacer una divulgación semanal, quincenal, mensual, permanente de los empleos que se encuentran disponibles porque frente a esos índices tan grandes de desempleo que tenemos, pues tenemos que trabajar, como lo dije ahorita, mancomunadamente para sacar adelante el departamento.